Dejando de lado todo el derroche de amoralidad del que hace gana la jerarquía católica representada en la figura papal, solo con citar las negativas repercusiones económicas que la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud tendrá sobre la volación civil del Estado español, ya quedaría más que justificado nuestro rechazo a tal evento. No hace falta hablar más de la maltrecha situación económica que la clase trabajadora estamos padeciendo con tanta dureza. Todos sabemos lo que hay y por qué lo hay. Pese a esto y a la supuesta confesionalidad constitucional del Estado español, no se ha dudado en destinar todo el dinero que a la Jornada Mundial de la Juventud le puede hacer falta. Nada más y nada menos que un total de 100 millones de euros para cubrir los gastos generados por la presencia del Papa. Estos se dividen de la siguiente forma. 25 millones que provienen de las arcas públicas, es decir, de todos nosotros. 25 millones a cuenta de unas 40 empresas, Banco Santander, Telefónica, El Corte Inglés, Caja Madrid, El País, Telecinco, Telemadrid y muchas otras, que a cambio recibirán un 80% de desgrabaciones fiscales, lo que se traduce en un descuento de tal porcentaje en el pago de sus impuestos. 20 millones procedentes de la Comunidad de Madrid y, por tanto, procedentes de las contribuyentes de la misma. 30 millones en gastos de seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, etc. Por otra parte, la Organización de la Jornada Mundial de la Juventud ha conseguido el alquiler de unas oficinas de la Comunidad Autónoma de Madrid por la tercera parte de su corte real. Pagarán 76.000 euros frente a los 230.000 euros de valor real. Además, colegios, institutos y otros centros públicos de Madrid serán puestos a disposición de los peregrinos en cuestión, lo que puede llegar a trastocar las vacaciones de los empleados de dichos centros en el caso de que les correspondiese descansar en agosto. A esto hay que añadirle el obvio apunte de que Benedicto XVI viene en calidad de líder espiritual, no de jefe de Estado del Vaticano, por lo que no debería incurrirse en gasto público alguno. Esto es una evidencia de la sumisión institucional española ante las altas esferas de la estructura vaticana. Independientemente de la naturaleza del evento en cuestión, es del todo inadmisible que se despilfarre tal cantidad de dinero de todos. Esto repercutirá una vez más en unos pocos, lo que adquiere mayor gravedad en el delicado momento en que se produce, donde el pueblo sigue olvidado y condenado al paro o la precariedad laboral, alejado de derechos fundamentales como la posibilidad de una vivienda digna o una jubilación asegurada, entre otros muchos motivos. Nuestra queja no es puntual. La cuestión de la separación Iglesia y Estado sigue siendo un hecho por resolver. Situación claramente constatable atendiendo al acuerdo de 1979 entre España y el Vaticano, gracias al cual este último país recibe del primero una enorme cantidad anual de dinero. La Asamblea Popular de Villaverde, pronunciándose respetuosa con toda confesión religiosa y con toda persona indistintamente de su fe, se posiciona firmemente en contra del aberrante gasto con el que el pueblo ha de correr sin su consentimiento, en favor de una jerarquía eclesial católica, siempre envuelta en una incesante ausencia de ética y autora de numerosos escándalos. Gracias por ver el video.